¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! 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 ¡Ahí va, mira! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué es, pues? ¡Hola! ¡Sí, va bien lejos, eh! ¡Miren! ¡No manches, se corta la señal! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! 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 ¿Había algo de negro, no? ¿Había algo de negro o una silueta, güey? Había algo de negro ¿Tres veces? ¿Se apareció de repente? ¿No habrá salido de allá, güey? No, apareció en el camino, güey Oye ¿En medio? ¿Sí viste el aire que se grabó? ¿Se vio una sombra? ¿Vio una sombra, güey? Sí, 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 sí se grabó ¡No manches! ¡Sácatelo! Parece que Cristian no la vio No, no lo alcancé A ver, estaba para este lado Apareció en medio del camino de la nada, güey Sí, están diciendo aquí que ¿Qué era, güey? ¿Caminamos para allá otra vez? Aguas, 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 aguas No manches Apareció, amigos De la nada Sí, que sí se alcanzó a mirar, dicen Pero Ya no supe ¡Hola! No puedo decir que era una Una persona Porque yo Nada más una sombra negra, amigos Era una sombra negra No sé No puedo decir Una persona Algo de negro No manches No manches Se quejaron No, sabía que algo nos estaba viendo Observando, güey Por eso estaba Amigos, en YouTube Regresale para ver Cómo se vio eso Yo vi Yo no puedo decir que es una persona Yo vi Algo de negro Una sombra No manches ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Una voz, no? ¡Uy! Sí, sí, sí Esa que No haces malito Manda tu De esa para allá ¡Uy! Sí ¿Qué onda? No manches ¿Qué fue eso? A ver, voy a más Sí Sí Sí, es que ¿Hablaron una mujer? Yo hasta siento Que estaban muy cerca de nosotras Hola ¡Uy! ¡Uy! Acá no tengo señal ¡Venosa! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué onda con eso? Buenas noches ¡Hola! ¡Hola! ¿No? ¿Nos regresamos? ¿Qué onda con eso? Pero todo el mundo no hay nada acá Se me hace que fue acá adentro, Paco Sí Fue adentro De la mano Voces, escuchan ustedes ¡Uy! Voces Sí Aquí Aquí ¡Hola! Se están escuchando Como si alguien hablara Los valles Saludos Te está cortando Sí Saludos Gracias Gracias a todos El aire ¿El aire sí tiene que ver en la señal? No sé Puede ser que sí Hola 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 Escucha Allá Allá está la sombra Allá está la sombra Ahí se ve una sombra grande Mira, Paco Avientale Te agarro la cámara La este La Yo no veo nada Mira, avienta No 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 Yo veo una sombra negra Dice Dice la gente Se vio un enzoma negra Se fue para el monte Ok En el lado izquierdo A menos No 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 Si hubiera sido una persona Le hubiéramos visto saltar Esta Pues esta valla Porque no es barda Es una valla Se hubiera visto Fácil Que la hubiera saltado Y se vio como se desvaneció De aquí Hacia acá No sé ustedes que opinen Pero ese es mi punto de vista Porque dicen que se fue para el monte Y no Y la sombra estaba en medio Si en medio Y caminó O flotó O desapareció Hacia acá Hubiéramos visto Que saltara La valla Sin embargo No se vio que saltara Nada más se vio que que saltara Si vamos Se nos va a cortar un poco Pero Es que me dicen Me dicen que aquí se metió No manchen Hay hoyos Hay hoyos Si Negro Exactamente Si es negro Se hubiera visto ¿Cómo se apoya? Si No No se puede apoyar Aparte Trae Este Es alambre de púas Es alambre de púas Ahora Entonces Intenta Intenta brincarte Hugo Para que vean Lo difícil que está Vean No manches No se puede ¿Vieron? Entonces Lo que haya sido No se brincó De Traspaso Ahí Ya vieron Es muy difícil Porque es el hambre Después No se brinco Se intentó apoyar ahí Y se movió toda la valla Se mueve todo Es el aire Que mueve bien Los árboles Esos árboles Pues quien me diga Que la sombra Se fue para acá No Se fue para este lado Y se tuvo que haber brincado Y para eso Pues hubiéramos visto Más Más Elsa González Disfruta la transmisión Así Y hasta la tercera vez Apareció en medio Del camino Entonces esa madre Era una Una sombra Si Si Alcancé yo Verde Rebojo Se me hace que Le volví a hacer así Para volver a observar Y cuando la pasé La tercera vez Apareció en medio ¿Qué es eso? A ver A ver A ver A ver A ver Va cabrano ¡Ey! ¡Ey! Uno, dos No manches Se me cortó Eso no es lo que vimos Hace rato ¿Qué es eso güey? ¿Qué onda? ¡Ey! Eso no es lo que vimos Hace rato Esa es una persona Sí Esa es una persona ¡Ey! ¡Hola! Se me cortó En YouTube No manches Pero ahí seguimos En Facebook Eso no es lo mismo Esto es otra cosa Ahí va Mira Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué es güey? ¡Hola! Va bien lejos ¿Eh? Miren Se me cortó En YouTube Lo siento Se cortó Se cortó Se cortó Se cortó Se cortó Ay amigos Es que no le puedo dar Zoom porque traigo la lámpara Ya no está güey ¡Uy! Joder no manches ¿Hombre quedó? No sé Pero eso no es lo que vimos Hace rato Lo otro se veía muy delgado Esto no Esto se veía más Esto se veía hasta con un bulto ¿No? Sí No Ay güey Mebrador Oh ¿Sabes qué poco? Yo siento que fue un hacha ¿Un hacha? Sí que le pegaron a un árbol Hola No manches Acá están llorando Me disculpen La señal sí se corta ¡Hola! ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Ahí en este lugar Siempre tenemos buena señal Pero el aire siento que Tiene Afecta mucho Para la señal ¡Hola! Vane Ochoa Contreras Traigo dos transmisiones Y en ambos Quiero darle el zoom Y de repente Por eso se me baja la cámara Es por eso ¡Uy! ¡Grito! Mira ahí hay una zanja Eso sí La pudió haberse una persona Porque Estaba muy robusta Y la sombra que vimos Estaba flaca Bueno De todo modo Que regresen el video Ahí se pueden fijar A mí se me hace Que sabe esquero Y que A la hora de ver Venido el velador De la 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 Si dice Paco Que era muy alto Y delgado Si porque se le veía La sombra No Se veía la sombra Que era muy alto Que era muy alto